¿Sabías que existe una teoría que dice que el verdadero árbol de la noche triste está en Naucalpan y no en Tacuba? La noche triste es uno de los episodios que marcaron la historia de la conquista y de la caída de Tenochtitlán. 20 de junio de 1520, por la noche, Cortés intentó huir de Tenochtitlán junto a sus hombres. El pueblo de Tenochtitlán estaba furioso ya que Pedro de Alvarado atacó y mató varios Tenochtitlán en la celebración del Toscal. Cortés intentó huir mientras el pueblo de Tenochtitlán enterraba a su tlatón y Moctezuma Sokoyotzin. Y perdió la vida el 29 de junio al intentar apaciguar al pueblo de Tenochtitlán, al mismo tiempo que Cuitláhuatl era nombrado tlatoani. Sin embargo, los españoles fueron sorprendidos y Cortés perdió gran parte de su ejército, pero pudiendo escapar con algunos de sus hombres aún con vida, refugiándose en Otoncapulco, actualmente conocido como Los Remedios, donde según el investigador Ricardo Poeri, ocurrió verdaderamente el episodio de la noche triste, en la que se cuenta, Cortés lloró su derrota al lado de un árbol de aguaguete, y que según Poeri, este árbol realmente estrena Ocalpan, pues sería ilógico pensar que los españoles se resguardaran en Tacuba, muy cerca de la gran capital mexica, sabiendo que los Tenochtitlán los querían sin vida. Incluso, se ha identificado este árbol en el prío de una familia de la zona. Al ser estudiado, se estimó una edad de al menos 700 años, por lo que para el episodio de la noche triste tendría unos 200 años, aunque teniendo, según dicen, un tamaño no muy considerable para llamar la atención de Cortés. Tras refugiarse un par de días en la zona, atacaría a un pueblo cercano de manera brutal. Pero esa historia te la contaremos en el siguiente video. Tras la oída de Cortés de Tenochtitlán durante la noche triste, el español, y lo que quedaba de su ejército, se resguardó en Totoltepec, actualmente municipio de Ocalpan de Juárez. Ahí los españoles sedientos y hambrientos fueron atendidos por pobladores de Teocal o Eyacán, actual San Andrés Atenco, quienes aprovecharon para contarles sobre su enemistad con el pueblo de Calacuayán, y que aún existe bajo el nombre de Calacuaya, y es parte del municipio de Atizapán de Zaragoza. Cortés, en agradecimiento, y muy probablemente para desquitar su ira, atacó por sorpresa al pueblo de Calacuayán el 2 de julio de 1520, matando a todos los habitantes del pueblo y dejándolo totalmente en ruinas.